Ella es la voz que encanta Rocío Banquels, acompañada por los sementales de Nuevo León Siempre Regios Incluye, Este Hombre No Se Toca Y Este Hombre No Se Toca Pasa ya de tonterías Entérate de una vez por todas Este Hombre No Se Toca Ya está a la venta ¡Cómpralo ya!